Buenos días Patricia, Pamela. Hoy tenemos el gusto de estar en la manzana de las luces. Queremos agradecer realmente a la institución y particularmente a devoción. Una muestra colectiva que pone en relación la historia del Gauchito Gil con las diversidades. Entonces bueno, tenemos el placer de compartir aquí las obras curadas por Javi Zamaniego García. Así que muchas gracias a ellos, a ellas por permitirnos hacer aquí hoy estas entrevistas. Gracias por estar, por compartir con nosotros sus historias, sus experiencias, sus miradas. Queremos que se presenten y particularmente con sus nombres. Queremos preguntarte Patricia, ¿por qué Patricia? ¿Y en qué momento? ¿Cómo surgió tu nombre? Bueno, Patricia me puse a los 14 años por una prima mía. No tuvimos mucha relación, era muy corta, pero la adoraba. Era como una devoción que tenía yo con ella. Y cuando se fue a España y decidí ser mujer, fue el nombre en el que pensé. ¿Tenés vínculo con tu prima? No, perdimos contacto cuando se fue a España. ¿Y vos Pamela? ¿Por qué Pamela? ¿Y cómo surgió? Bueno, yo me puse Pamela porque en esa época estaba muy visible Pamela Anderson. Y había una propaganda, un pan dulce que decía, ¿qué pan dulce Pamela? Y me quedó esa... el pan dulce tenía un significado, lo vinculaba con el cuerpo, con la parte trasera de una. Y me quedó Pamela de toda mi vida. ¿En qué momento de tu vida fue esto? Yo hice la transición total en el 99, porque antes estudiaba en la secundaria, me inscribía en la facultad. Y en esa época no se podía llevar una vida de travesti estudiando. O sea, toda la que... o era la prostitución o era el estudio. Pero yo estaba en una línea media. En lo cual me traba... los fines de semana llegaban y me producían, me montaba con mis pelucas, salíamos a bailar con mi hermana. Y ahí empecé a incursionar en la prostitución. ¿Ahí ya en esos momentos eras Pamela? Ya era, claro, cuando me montaba era Pamela. ¿Qué edad tenías? Y te habré tenido dieciocho, diecinueve. De mi niñez, obvio, siempre me pintaba con mi hermana cuando quedábamos solas, solas las dos. Y agarrábamos los acolchados, mi mamá usaba sandalias hasta con agujas. Y nos poníamos los sandalias y yo me hacía los vestidos así tipo mi niñaque con los acolchados. Y desfilábamos, teníamos un espejo arriba de la casa, así en la pared, inclinado, y ahí nos mirábamos con mi hermana. Y hacíamos pasarela, teníamos una alfombra. Qué lindo recuerdo que tengo. ¿Y esa en qué momento era? ¿Qué edad tenías? Ya desde pequeña, desde los cinco yo ya empecé a tener, como a pintarme las uñas, a maquillarme, en adolescencia también. Porque también ella me iba maquillada a la escuela de una, con un polvo. Me acuerdo que una vez me puse un labial, que era 24 horas, y llegaron mis papás, me dieron una paliza y no me salía. Quedé así toda la cara manchada. Y así tengo anécdotas, como pintarme las uñas con mi hermana, como éramos muy unidos. Nada. ¿Dónde naciste? Yo nací en la provincia de Tucumán, en San Miguel, en la capital. Donde era una persona, donde venía una familia muy conservadora, un padre muy violento. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de tener estudios secundarios, ingresar a la facultad en ese tiempo, en la carrera de Ingeniería Electrónica. También trabajaba con él, porque él era mecánico. Mi papá ahí, tenía en el mismo domicilio, tenía un taller a la par de casa. Y bueno, como a mí me inculcaban que desde chico tenía que trabajar, trabajaba, estudiaba. Y un día, cuando terminé la secundaria, presenté una propuesta de trabajo en un supermercado grande que está en Tucumán. Y entré a trabajar a los 17 años, casi 18 ya, para Navidad, me acuerdo. Un 20 de diciembre entré a trabajar. Y trabajé tres años con trabajo registrado. En esa época estaban las FJP, o sea, después cuando hice la transición, ya nunca más volví a trabajar en un trabajo registrado. Hice la prostitución en Tucumán, en diferentes zonas, acá en Buenos Aires. Y entonces en esa época vos tenías como una especie de doble vida, digamos. Claro. En tu infancia, tu adolescencia, ¿cómo era eso? Sí, era muy traumático porque al tener un... Mi familia miraba al mundo por el agujerito de la puerta. O sea, estaba... Si era una chica que quedaba embarazada y no tenía marido, estaba mal. Si se besaba en una novela, era pornografía en esa época. Si salía una marica, olvídate. Si era un gay, era el puto. Y si era una travesti, olvídate, te tachaban. Y yo tenía miedo de que ni decía que era gay. O sea, me ahogaba con mi hermana en mi soledad. Y bueno, hasta que un día decidí partir y hacer la transformación completa. Es más, yo me fui de casa y volví cuando mi papá falleció. Y yo me fui de casa y volví cuando mi papá falleció. Gracias.